por el miedo de la alianza de AEW y de AAA. Lucha Blancos, bienvenidos a otro video. Como verán en el título, vamos a hablar un poco sobre el tema del Consejo Mundial de Lucha Libre, el CMLL y WWE. Me han estado preguntando varios de ustedes sobre la situación. ¿Qué está pasando? WWE quiere comprar el Consejo Mundial, la empresa de lucha libre más antigua de todo el mundo. Qué raro yo. Y yo digo, wow, lo vi de un primer plan, no iba a hacer un video al respecto porque la verdad es que son simples y meras conversaciones para tratar de hacer una especie de alianza y todo esto tiene que ver con el interés de Triple H de hacer una marca NXT en Latinoamérica. La WWE piensa que entrar a hacer una pequeña alianza con el CMLL sería muy bueno para este inicio de esta supuesta NXT en Latinoamérica. Esto no quiere decir que la WWE esté preocupada por el evento que se realizó de triple manía, que la WWE tuvo miedo de este gran evento, que de hecho fue un evento muy bueno. Pero esto no le generó ningún tipo de preocupación y no por ese evento es que la WWE está conversando con el Consejo Mundial de Lucha Libre. No, no tiene nada que ver con eso, señores. Simple y sencillamente, la WWE no había podido conversar con el CMLL debido a que el dueño, el presidente, el señor Paco Alonso, que en paz descanse, tenía muchas alianzas con lo que era New Japan Pro Wrestling, Revolution Pro Wrestling, Ring of Honor y la WWE no quería meterse en esa situación. Ahora que la empresa ha pasado a manos de su hija Sofía, la WWE está tratando de conversar con ella para tratar de mediar algún tipo de alianza, de repente algún tipo de evento en la Arena México, que sabemos que es territorio del CMLL. Entonces, no se dejen engañar. La WWE obviamente quiere entrar y quiere seguir en el mercado de Latinoamérica, pero tampoco es que lo estén haciendo ahora por el miedo de la alianza de AEW y de AAA. Por favor, seamos sinceros y seamos honestos. Esto es simple y sencillamente una conversación como cualquier otras compañías tratando de conversar a ver qué puede salir de esa pequeña alianza, que sería muy buena para los amigos de México. Cuando ustedes ven una noticia de falsa credibilidad o de dudosa procedencia, me la hagan llegar al Instagram, Santos Wrestling, háganme llegar esas noticias que de repente ustedes creen que son falsas. Entonces yo me daré a la tarea de desmentirlas. Será por Instagram o por YouTube, dependiendo de la magnitud de la mentira que estén diciendo. Porque si me dedicara a desmentir a ciertos canales, tendría que hacer como 10 videos al día. Y no me da chance. Así que bueno, me voy despidiendo, señores. Quería aclararles solamente esto. Entonces nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Les mando un saludo.